Buenas Cookies, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Susana Olimpia y en el vídeo de hoy os traigo una receta de cocina para chuparse los dedos. Fácil, sencilla y nutritiva, con productos de la tierra de Almería. Tomates Tomazur. Hace unas semanas desde la empresa holandesa Enza Zaden, una empresa de tecnología agraria con sede en Santa María del Águila, en Almería, se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme una serie de productos y que los probara y los pudiera degustar en casa. Esos productos son verduras cultivadas en la tierra de Almería, pimientos, pepinos y tomates. Entonces he decidido hacer una serie de vídeos, tres en concreto, de tres recetas con esos tres productos. Entonces en el vídeo que os traigo hoy he decidido realizar una receta de cocina con los tomates que son de la variedad Tomazur. Estos tomates Tomazur, la peculiaridad que tienen es que son de un color rojo, rojo intenso, que tienen un sabor que ni es ácido ni es dulce, un sabor muy equilibrado, son consistentes, son duritos y son geniales para consumir en crudo, en ensalada y bueno, en muchos tipos de platos como el que os traigo en este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué os ha parecido la receta? Súper sencilla, estaba de vicio. Bueno, yo no dejé nada en el plato. Una receta ideal para quedar genial con los amigos que vienen a almorzar a casa. Una receta perfecta como aperitivo fresquito ahora en verano porque con esa base de tomatito crujiente Tomazur, el bacalao ahumado y ese toque tan chic y tan llamativo que le da la crema de vinagre de Modena es perfecta. Si tenéis alguna sugerencia o algún ingrediente que vosotros le cambiaríais, dejádmelo en la cajita de comentarios porque así aprendemos todos otros toques diferentes para los tomates Tomazur. Muy pronto os traeré otras dos recetas de cocina con otros productos de la huerta de Almería. Nos vemos de nuevo muy prontito aquí en mi canal de YouTube Susana Olimpia. ¡Hasta luego Cookies!